Estalla crisis en RTBC por denuncia de maltrato laboral por parte de Holman Morris. Como lo anticipó la FM de RCN, la división entre la gerente general y el subgerente de televisión es total. Hay denuncias de maltrato. El subgerente de televisión de RTBC, Holman Morris, fue anunciado en la Procuraduría y en Control Interno Disciplinario del Canal Público y Televisión por la directora de Señal Colombia, Silvana Orlandelli. En una carta de más de 10 páginas, Orlandelli asegura que desde la llegada de Morris al cargo ha habido una práctica de maltrato laboral en su contra y en contra del equipo que lidera. La carta explica que Morris buscó cómo sacar la dirección de Señal Colombia, pero fue imposible porque ésta se encuentra en año de retén pensional. También señala que hubo modificaciones sin consultas y constantes en la parrilla de programación, lo que ha terminado en resultados desfavorables en términos de credibilidad frente a la audiencia. Se ha cancelado programación infantil que tenía un espacio consolidado para poder espacios noticiosos de hasta 5 horas que corresponden a programación para adultos, dice la carta. Plantón en RTBC. Esto sucede al tiempo que un grupo de mujeres feministas convocó a un plantón frente a RTBC para exigir la renuncia de Morris al cargo el próximo 19 de enero. El subgerente de televisión llegó a la alta posición en RTBC meses después de iniciado el gobierno Petro, cuando se definió que éste no sería el candidato a la alcaldía de Bogotá por el pacto histórico y en cambio la carrera la emprendió Gustavo Bolívar. Aunque en un principio se pensaba que Morris sería el gerente general, el presidente designó a ese cargo a Norira Rodríguez, abogada, gestora cultural y esposa del fallecido actor Toto Vega, quien dirigió el documental La Política del Amor sobre la vida del actual mandatario. Música 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 Música